¡Ese no es verdadero! ¡Dale piedra! ¡Ay, se levanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Eso está grande! ¡Tiene que soltar y cobrar! ¡Ay, se va! ¡Ayúdalo, papi! ¡Tú ves que te ala muy duro! ¡Está alando demasiado! ¡No le hagas mucha fuerza! ¡Otro más! ¡Esto es los pájaros! ¡Esto es con camarón! ¡Con camarón, calamar! ¡Y dos anzuelos! ¡Vos hiciste alambre, no? ¡Dale, fiera! ¡Que con ésta sí comemos para la semana entera! ¡Lindo! ¡Me voy adentro para arreglarme para esta noche! ¡Dale, mi amor! ¡Punte, bella! ¡Que esta noche va a ser especial! ¡Dale, te doy el tiempo! ¡Porque está grande! ¡Dale, fiera! ¡Como se puede! ¡Oye, será una picosa brincó! ¡Si, mi hijo! ¡Si yo la vi! ¡Se veía grande! ¡Se veía grande! ¡Yo la vi también en busto cuando la cogió así de repente! ¡No, creo que sea el tamaño que yo cogió! ¡Pero un poquito más chiquita, sí! ¡Ay, mi madre! ¡Tú me estás molestando a mí! ¡Tú también voy a pedirle matrimonio a mi mujer! ¡Tú también! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mira, mira! ¡Voy a ir pescando! ¡Tú no puedo jugar primero veo! ¡Tú sabes! ¡Bueno, listo! ¡Nos vemos mañana! ¡Dale, papi! ¡Que te veo lento! ¡Suelta! ¡El amor! ¡El amor no se acaba! ¡Sí! ¡Ahí rema! ¡Ahí! ¡Pasa trabajo ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hala ahí con fuerza ahí! ¡Dale! ¿Y tú qué querías? ¿Carrete? ¡Con el carrete no hubiese podido hacer esto! ¡Por amor se perdona! ¡Dale! ¡La comida al año! ¡Dale! ¡Que diga el día! ¡Dale! 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 ¡Chilo! ¡Dale! ¡Que tú puedes! ¡Ahí la traes ahí! ¿Por qué te da lo tanto? ¡La comida por atrás! ¡Dale! ¡Que ahí viene! ¡Dale! ¡Que ahí viene! ¡Dale! ¡La comida! ¡No puedo dejarla por acá! ¡Dale! ¡Que viene! ¡Dale! ¡Que viene! ¡Dale! ¡Que viene! ¡No puedo estar atrás! ¡Parece que cuando se tira! ¡No puedo estar ahí comí! ¡Ah! ¡Está chiquita! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Está más o menos! ¡Chiquita! ¡Está buena! está buena no es tan chiquitita oye la cogiste de milagro chino dale porque se va a ir dale papi oye la cogiste de milagro déjame fumar eso espérate mira para acá dale chino mira tu mamá yo la cogí por al lado a ver a ver a ver eso mira para eso la cogiste de milagro chino cuidado con los dientes espérate